Desde la Delegación de Playas se trabaja estos días para eliminar toda la suciedad depositada en el litoral debido a los temporales de las últimas semanas. Básicamente cañas, troncos y bueno pues estamos ahora mismo procediendo a la retirada de todo eso para que cara a la Semana Santa estén las playas limpias y todo el mundo pueda ir con tranquilidad a usarlas. Los arroyos han trasladado hasta las playas gran cantidad de hojas y cañas. Ahora de cara a Semana Santa se trabaja para despejarlo todo y que se pueda hacer uso de ellas. Lo que hacemos es una vez que se quedan limpias recuperamos el perfil que se pierde con los temporales porque se crean escalones entonces lo que se hace es alisar la playa para que esté en condiciones y también en algunas zonas donde hay mucha piedra despedregarla y acondicionarlas. Será después de esta fecha cuando se trabajará intensamente en la limpieza de todo el litoral y se hagan los necesarios aportes de arena pero será bien entrada la primavera para asegurarse de que el mal tiempo no hace destrozos. Los temporales más fuertes vienen ahora durante los meses de febrero y marzo entonces hacer aportes de arena en esta fecha sería perderlos de nuevo y hemos solicitado de marcación de costas que lo haga durante el mes de mayo como cada año porque así tenemos la garantía de que permanecerán en las playas durante todo el verano. De otra forma se perderían y no serviría de nada. Tras la semana santa se intensificarán las labores de limpieza y acondicionamiento de cara a la temporada alta al verano será cuando se empiecen a instalar los diferentes módulos de diversos servicios en cada zona.